La actriz Isabela Camil es una de las figuras públicas más famosa en nuestro país por distintos motivos, su carrera como actriz, su familia, su noviazgo con el cantante Luis Miguel y su matrimonio con Sergio Meyer. Cabe señalar que Isabela Camil no solo pertenece a la acaudalada dinastía de los Camil, la actriz es hija de uno de los magnates más adinerados de México, Jaime Camil Garza, sino también es hija biológica de otro empresario mexicano reconocido en Acapulco. Su nombre verdadero es Erika Ellis Sotres Star, es hija de la reconocida modelo estadounidense Tony Star y del empresario Armando Sotres Castañeda. Recordemos que el papá biológico de Erika era dueño de un famoso restaurante llamado Armando's creado en 1960 que era el punto de reunión en aquellos años de distintas figuras extranjeras que visitaban Acapulco. El restaurante tenía ambientación al estilo de la película Casa Blanca, una peculiaridad que fascinaba tanto a los comensales regionales como a los extranjeros que lo visitaban. Hijos del hooligan, D.S.T.R.O.Z.A.R.O.N. Foro de TV Azteca Armando Slay Club, un lugar que estaba inspirado en el aclamado Estudio 54 de Nueva York fue uno de los recintos favoritos durante la etapa dorada Acapulco y personalidades como Frank Sinatra, Tony Curtis, Elizabeth, Taylor, Ava Gardner y Kirk Douglas se reunían ahí. Familiares del empresario Armando Sotres Castañeda lo han catalogado como un Casanova que durante la década de los 50 y 60 logró conquistar a varias bellezas femeninas, entre ellas Tony Stark con quien tuvo dos hijas, Erika, Isabela, y Kali e incluso solían reconocerlo como uno de los playboy mexicanos más sonados de aquella época, incluso, lo han llegado a comparar por su historial amoroso con el cantante Luis Miguel. Según el diario guerrerense síntesis de Guerrero, Armando Sotres Castañeda murió el 8 de octubre del 2017, se desconocen la causa de su muerte y si sus hijas llegaron a despedirlo. Cuando Erika era aún muy pequeña, su mamá se separó de Armando Sotres y tiempo después se casó con Jaime Camil Garza, con quien sigue casada. Camil Garza quien ya tenía a su primogénito Jaime Camil, hijo, acogió a Tony y a sus tres hijas como propias. Por ello, Erika decidió adoptar el apellido del empresario mexicano.auk.